Nosotros hace dos años, cuando fue en ocasión de los paros que se hicieron, se hizo una presentación de un amparo gremial, donde le pedíamos al tribunal que establezca que nosotros somos los representantes legítimos de los trabajadores de la salud y le estábamos pidiendo eso, que si todos estaban afiliados a la CICOP, que nos deje representarnos. En este momento el juicio ha avanzado, el tribunal ha avanzado, y el otro día se llevó a cabo algo que se llama Vista de Causa, una presentación en el cual nosotros tuvimos que ratificar que somos una organización gremial que representa a los trabajadores de la salud y que exigimos al municipio que trate con nosotros todo lo relacionado a las condiciones laborales y salariales de los trabajadores de la salud, no de los trabajadores, de los profesionales de la salud del municipio como se trata en la provincia. Hasta ahora eso lo trata el municipio únicamente con el sindicato de municipales al cual nosotros ni estamos afiliados ni sentimos que nos representan. Claro, y a ustedes lo que se argumenta es que faltaba la personería jurídica de la CICOP. No, la personería gremial local es lo que faltaba. O sea, la CICOP tiene personería gremial a nivel nación y el tema que nosotros discutimos y que se ha discutido en organizaciones internacionales es que la personería gremial es algo que da el Estado. O sea, en realidad, si vos me decís que no puedo hablar porque no soy la dueña, no tengo el micrófono y vos no me lo prestás, yo no puedo hablar lo mismo. O sea, dependemos de otro. Los trámites están hechos, está todo presentado, pero bueno, es el Estado mismo el que tiene que darte el ok. Igualmente, a nivel de organizaciones internacionales, justamente por eso de que es como una redundancia. O sea, yo te doy, pero si no te lo doy, te niego el derecho a hablar. Es como que las organizaciones internacionales tienden a decir que es inadmisible pedir eso, que la libertad gremial es algo existente. Igual, bueno, nosotros somos optimistas con esta presentación ahora, a fines de agosto más o menos, esperamos que el tribunal dé un veredicto y bueno, somos optimistas porque hay otros juicios a niveles provinciales que se han hecho... Un sentado precedente respecto a esto. Claro, que se han tratado temas similares a este y la Corte ha avalado lo que es la libertad gremial, que es lo que nosotros básicamente estamos pidiendo, el derecho a decir quién nos representa en las distintas negociaciones. Ustedes siempre han dicho que no se sientan representados por el Sindicato de Trabajadores Municipales. Exacto, eso fue siempre lo que se dijo y lo que se le pidió simplemente fue que nosotros estemos también representados en esas negociaciones. Gracias. 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 Gracias.